Alimento Diario Serie y será predicado este Evangelio del Reino Título del Volumen 2 Preparados para la Venida Secreta de Cristo Autor André Dong Semana 1, Día Viernes Lecturas Bíblicas Romanos Capítulo 13, Verso 11 al 14 Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, Verso 4 al 6 Y Primera de Pedro Capítulo 1, Verso 6 al 7 Leemos con alegría Tenemos también la palabra profética más segura A la cual hacéis bien en estar atentos Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Segunda de Pedro, Capítulo 1, Verso 19 Hoy presentamos Hasta que el día esclarezca Conforme a la conducción de la estrella Los magos lograron llegar hasta el Señor Jesús Hoy quiero hablar un poco sobre la estrella En las escrituras La estrella generalmente es una guía Actualmente el Señor también nos guía con la estrella Conforme a lo que leemos Tenemos también la palabra profética más segura A la cual hacéis bien en estar atentos Como una antorcha que alumbra En lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones En estos últimos años hemos leído diversas veces este versículo Sin embargo, cada vez que lo leemos surge nueva luz Primeramente destaco la expresión Palabra profética Ella es como una guía para nosotros Estamos en un mundo tenebroso Pero el versículo prosigue Como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro Eso describe bien al mundo en el cual vivimos hoy Un mundo muy oscuro Gracias al Señor Tenemos la palabra profética en la iglesia Esta funciona como una antorcha en un lugar oscuro Por más oscuro que sea un ambiente Cuando encendemos una antorcha Todo brilla alrededor Entonces logramos ver Aleluya Dando continuidad al versículo Hacéis bien en estar atentos El apóstol Pedro Nos habla de estar atentos A lo que la palabra profética dice Puesto que ella nos dirige Nos guía en este lugar oscuro La iglesia es como una isla Gracias al Señor Donde el reino de los cielos gobierna Fuera de esta esfera Todo lo que hay son densas tinieblas La función de la palabra profética Perdurará Ella nos guiará Y continuará mostrándonos la dirección Hasta que el día esclarezca ¿Qué significa que el día esclarezca? Se refiere a la venida del día del Señor Esto demuestra cuán importante es La palabra profética en la vida de la iglesia Porque además de guiarnos Y darnos la dirección La palabra profética Ejercerá su función Hasta la venida del Señor Hasta que el día esclarezca Además En cuanto a la palabra profética Descrita por el apóstol Pedro Leemos El lucero de la mañana Salga en vuestros corazones Alabo al Señor Porque la estrella de la mañana No nace fuera de nosotros Sino en nuestro interior En nuestro corazón Y no solo eso El Señor está creciendo en nosotros Tomando nuestro ser Hasta que el día esclarezca Veamos algunos versículos Que ilustran un poco más Sobre la base Hasta que el día esclarezca En la epístola a los romanos leemos La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos de las armas de la luz En otras palabras El día de la venida del Señor Está llegando Por causa de la proximidad de ese día Debemos dejar las obras de las tinieblas Y vestirnos con las armas de la luz Señor Jesús Dando prosiguimiento al versículo 11 leemos Y esto conociendo el tiempo Que ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Romanos capítulo 13 Gracias Señor Por la palabra profética Porque por ella conocemos el tiempo Por eso debemos despertarnos del sueño Porque ahora nuestra salvación Está más cerca que cuando creímos al principio Aleluya Señor Jesús Por eso andemos como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidia Sino vestíos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne A pesar de que la noche está avanzada La palabra profética Como una antorcha que brilla Nos da la dirección Hasta el día del Señor En la primera epístola A los tesalonicenses leemos Mas vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día os sorprenda Como ladrón Este versículo Nos trae una novedad Aquel día os sorprenda Como ladrón Esto es una advertencia Para que vigilemos A fin de que aquel día No nos tome por sorpresa Estemos despiertos Alertas Para que ese día No nos sorprenda Como un ladrón Porque sabemos que un ladrón Cuando va a asaltar alguna casa No avisa a qué hora viene Y cuando entra en la casa Tampoco se lleva cualquier cosa No se llevará sandalias viejas Ni cosas viejas Ni cosas sin valor Sino que robará Cosas muy valiosas Tales Como las joyas Por tanto seamos esas joyas Para que cuando el Señor Como un ladrón Venga Él nos lleve Digamos Señor Quiero ser tomado por ti Señor Jesús Señor Tómame Si deseamos Llegar a ser preciosos Para ser tomados Por el Señor En su venida Como ladrón Debemos practicar Lo que Pedro nos dice En lo cual vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Primera de Pedro Capítulo 1 Versos 6 y 7 Las pruebas de la fe Las muchas tribulaciones Por las cuales pasamos Hacen que el valor De nuestra fe Aumente Señor Jesús Frente a esto No podemos vivir Equivocando Los problemas Los sufrimientos Las tribulaciones No De ninguna manera Sin la acción De tales sufrimientos ¿Cómo nos Convertiremos En joyas Para que el Señor Nos lleve? Es por eso Que nuestra fe Necesita ser probada ¿Para qué? Para que su valor Aumente Señor Jesús O quiere ser Un billete De un valor Pequeño Si es así Siento decirle Que el Señor No lo tomará Lo importante Es que el valor De nuestra fe Aumente Para que el Señor Nos escoja Y nos lleve Consigo Para eso sirve La palabra profética Hacernos crecer En vida Esto es Volvernos Preciosos Aleluya Gracias al Señor A pesar de que estamos En este mundo Tenebroso Oscuro No estamos En tinieblas Y ciertamente El día del Señor Que vendrá Como ladrón No nos tomará De sorpresa Porque tenemos La palabra profética Somos Hijos de luz E hijos Del día Por eso No dudamos Como los demás Por el contrario Velemos Y seamos Sobrios Señor Jesús Pregunta para hoy ¿Cómo está Su valor? ¿Qué necesita Para que aumente? Pregunta para hoy Pregunta para hoy Pregunta para hoy